¡Queremos a Tarén! ¡Queremos a Tarén! ¡Queremos a Tarén! ¡Queremos a Tarén! Mi hijo Jesús Antonio Amaya y mi hermano Leonardo Mora estaban en esta lancha, más de los vecinos ya estaban en esta lancha. Ellos salieron con rumbo acobrazados. Nosotros nunca supimos nada de ellos. Nada, hasta ahora nosotros no sabemos dónde están. Ya tienen ocho meses desaparecidos, no sabemos dónde están. Nadie dice nada, la policía, nadie, nadie dice nada. No sabemos nada de ellos. Y venimos para que nos ayuden para conseguir a nuestra familia, porque ya es demasiado. Mi hija se fue hacia Trinidad por motivos de situación para ahí. Una joven de 22 años que estaba desempleada, con una niña, y su esposo estaba en Trinidad y la mandó a buscar para emprender nuevos horizontes. Yo lo único que exijo al gobierno es que por favor se aboque más contundente, sea más contundente en la búsqueda de nuestros familiares, que nos dé respuesta. Tengo un hijo desaparecido desde el año pasado, desde el 23 de abril de 2019. Él tomó el rumbo equivocado, o sea, el bote equivocado, porque en ese bote parece que llevaban a otras personas para venderlas, para prostitución, que la llevan engañada. Lamentablemente mi hijo cayó en esta mafia de redes y de secuestro de personas y de tráfico de humanos. Bueno, estoy pidiéndole al gobierno que por favor, que se apiaren, pues, tenga misericordia y busquen la solución de estos venezolanos que son también parte de nosotros. Soy familiar de dos niñas que desaparecieron en la embarcación Ana María. Una es Génesis Reynosa, la otra es Nadius Casifontes. Desaparecieron el 16 de mayo del 2019. Ya son nueve meses que la embarcación supuestamente naufragó y no se sabe nada. Queremos la ayuda del gobierno, de los entes que nos puedan ayudar con respecto a este tema, porque no se sabe nada de ellos. Entonces, nosotros venimos hoy a decirle al mundo de que esto no es un caso común, es un tráfico de droga, un tráfico de órganos, donde han caído todas estas personas, en especial mi hermana, que salió el 16 de mayo con rumbo a Trinidad y Tobago, que la llevaron engañada, con el fin de trabajar en un resort de camarera, de trabajar en cualquier otra situación, yéndose de Venezuela, huyendo de todas las adversidades que vivimos en nuestro país. Mi hijo desapareció el 16 de mayo. Estamos aquí en el Ministerio Público a ver si ellos nos dan la atención debida, ya que ellos nos tienen, como decir, jugando la pelotica para allí y para acá. No nos dan respuestas exactas de la desaparición, de los trámites que ellos estén haciendo. Interpol nos dice que es el Ministerio Público, el Ministerio Público dice que ellos tienen que esperar otra orden, y esto lo están tratando como un delito común, cuando esto se trata de blanca, droga, prostitución. O sea, los familiares, todos estamos conscientes de qué es lo que está pasando. O sea, los familiares, todos estamos conscientes de lo que está pasando.